Dos hombres fueron blanco de un par de agresiones armadas en lugares distintos, por lo que uno de ellos fue ejecutado y el otro lesionado, sin que los responsables de los ataques hubieran sido detenidos. Los hechos se registraron el domingo 16 de junio, minutos antes de las 10 de la noche. La ejecución se consumó en la calle Ciudad Obregón de la Colonia Ampliación Azteca, en el municipio de Fresnillo, donde sujetos armados dispararon a quemarropa en contra de un individuo conocido como, el choncho. Elementos policiales y paramédicos se trasladaron al sitio al ser enterados de la agresión y a la víctima la encontraron a un lado de un templo evangélico, confirmando que ya había fallecido. Justo en esos momentos se registró el segundo ataque, en la calle Juan de Tolosa de la zona centro, donde otro hombre fue baleado. En este caso, el individuo fue encontrado con vida, por lo que los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica. Los dos escenarios de los hechos fueron procesados por peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, que recolectaron indicios y trasladaron el cadáver del abatido al CEMEFO. Agentes de la Policía de Investigación dieron inicio con las investigaciones correspondientes. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Gracias.